de la zona escolar. Bien, bueno, entre comillas, ¿no? Pues para poder trabajar y para poder desarrollarse. Déjenme decirles que en diversas ocasiones MBM Televisión empezó a solicitar la presencia del presidente municipal, porque siempre que hay una cuestión así, pues se necesita las personas que están pidiendo, las que tienen el conflicto, la situación y la autoridad para esto, pues la autoridad es el presidente municipal, Galdino Huerta. Lo estuvimos buscando en diferentes ocasiones para que pudiera venir a Espacio Ciudadano, abordáramos este tema y llegáramos a una solución y, bueno, pues se aclaraban todos los puntos, ¿no? Porque en ocasiones se ha dicho que algún medio puede tergiversar la información y decir que él no lo está quitando, que lo único que quiere hacer es una remodelación. Entonces, para aclarar este tipo de situaciones, pues nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerle la cordial invitación para que esté aquí con nosotros y le damos el espacio a él, su derecho de réplica, el espacio para que él pueda abordar este tema y decir qué es lo que se pretende hacer en esta instalación del CAMP. Pues sin embargo, la invitación estuvo hecha, ¿eh? Quiero que sepan que la invitación se le hizo al presidente municipal y, pues, no está acá, no asistió, pero, pues, indudablemente nosotros le tenemos que dar seguimiento a esta problemática porque, pues, de eso se trata, ¿no? Espacio Ciudadano, de eso se trata el medio de comunicación, MVM Televisión, que trata de innumerables ocasiones de darle seguimiento, pues, a los problemas que al final de cuentas, pues, no es un problema de Selena, no es un problema de Petra, no es un problema de Alejandra Flores, es un problema de más de 80 pequeñitos que están en un CAMP donde hay maestros que le están dando educación y enseñando diversas cuestiones escolares, habilidades a los niños para que puedan aprender muchas cosas y que se les pretende quitar de este espacio. Ahora, Selene, ustedes citaron a gente de derechos humanos. Sí, bueno, ante todo lo que, porque esta es una problemática que hemos venido viviendo ya de tres, cuatro semanas, primero yo te quiero decir para que la ciudadanía conozca que el tema de la remodelación de la escuela no atiende específicamente a una decisión en donde se pensara en remodelar el espacio por beneficiar a los niños como tal, como un primer proyecto. No, es un proyecto que el presidente con la gente con la que trabaja toma de manera unilateral sin consultarle a los padres si estaban de acuerdo en lo que se pretendía hacer. ¿Qué se supone que quiere hacer ahí? Es un proyecto, la remodelación de la escuela destraba un proceso que puede, que va a impactar, no al CAMP, o sea, no se pensó en el CAMP, sino en un proyecto que va a traer como ciertas ciertas cosas al municipio, ¿no? Es un proyecto el cual se llama Habitat, pero es una, primero en Habitat el proyecto, la escuela, para que avanzaran en el proyecto ellos como autoridades manifestaron que el espacio estaba abandonado, Habitat remodela espacios abandonados. Entonces, fue, cuando yo digo de manera unilateral es porque así fue, nunca se sentó con los padres y les dijo, a ver, este es mi proyecto, miren, vamos a hacerlo para que se beneficie, no solamente los niños, sino cuando ya estaba el proyecto autorizado, es cuando entonces él pretende que nosotros abandonemos el espacio. En un primer momento nos querían mandar a un jardín de fiestas infantiles sin condiciones. Los padres se sienten vulnerados y por amenazas de algunos de, pues vamos, amenazas de pronto como mamás sentimos, ¿no? A quién le gusta que nos digan que los derechos humanos no valen o que la discapacidad es una cuestión de sentimentalismos. Entonces, las mamás deciden poner su queja al sentirse vulneradas en derechos humanos. Derechos humanos se emite el 10 de noviembre una medida cautelar al presidente municipal, en la cual aquí tengo copia, en donde se le hace de manera muy concreta la especificación. La medida cautelar es como un amparo en donde le dice que debe de respetar. Que no se puede meter al niño. Así es, ¿no? Y que no vulnere los derechos de los niños, ¿no? En ese sentido, en contestación, le contestan el 12 de noviembre a derechos humanos, el municipio, a través de su síndico procurador, y le manifiesta que asumen la medida cautelar. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos legales están respetando la medida cautelar, ¿no? O sea, derechos humanos le dices, es que no puedes entrar, el municipio dice, ok, está bien, no voy a entrar. Así es, y posteriormente él busca un acercamiento con los padres de familia, y entonces ahí, donde también estuvo MBM, aparte de otros medios, él manifiesta su total respeto a la escuela, manifestando de manera pública que si por alguna situación no se llega a un acuerdo para avanzar en el proyecto, él va a respetar el espacio, que si bien, como dice la maestra, no es el de las mejores condiciones, es el que mejor tenemos hasta el momento, porque hemos estado en el corredor de la iglesia, en una casa particular, hasta que llegó un presidente y se atentó el corazón y dijo, bueno, va, les rento un espacio, y así hemos ido como avanzando hasta que llegamos a la administración anterior, y al ya no poder pagarnos una renta, nos extienden un comodato de manera indefinida. Este comodato que si bien en su momento fue expedido por la autoridad municipal anterior, y que además los padres han acudido a diversas instancias, como a los juzgados federales, ahí nos han asesorado y nos han dicho, bueno, porque de pronto decía el presidente actual, no tiene validez, no, no puede ser tan sencillo que él desconozca un comodato, tendría que llevar un proceso legal para que él pueda en un momento dado solicitar el espacio, el cual te quiero decir que en el ánimo de avanzar con los padres, se llegó como a un primer acuerdo en donde decíamos, bueno, está bien, o sea, si los niños se van a beneficiar con una remodelación que no es propiamente para el CAMP, sino es para destrabar un proyecto, adelante, pero necesitamos un sustento. Si usted me está diciendo que mi comodato no es válido, bueno, fírmeme otro comodato que le pueda dar a los padres esa certeza que en un determinado tiempo ellos puedan regresar. Pero al avanzar en este tema, todo iba aparentemente bien, cuando llegamos al área jurídica con el notario, pues ya no hubo forma, ya no había condiciones. O sea, resulta que al llegar al notario, pues las cosas no eran como lo estaba planteando el presidente municipal, y si ustedes llegaban a firmar, estaban aceptando eso, y al final de cuentas, pues les iban a terminar quitando la escuela. Y mientras, al parecer, pues ustedes iban a estar como pelotitas, brincando de aquí para allá en uno u otro lugar, ¿no? Ante las cámaras de MVM Televisión, el presidente municipal, Galdino Huerta, pues dijo que iba a respetar el CAMP, que iba a respetar el trabajo que se estaba haciendo ahí, y pues ustedes confiaron el hecho de que, pues, si iba a haber una remodelación, adelante, donde continuaran en el trabajo con estos pequeñitos. La verdad es que yo consideramos que hace, sentimos como madres de familia, que hace muchísima falta lo que platicamos al inicio, la concientización, porque probablemente hay muchas personas que digan, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Es un espacio, ¿y eso qué? No, o sea, son unos ángeles realmente, son unos ángeles que están tratando de aprender muchas cosas. Las madres que tienen a pequeñitos con discapacidad son madres que pasan un proceso bastante complicado, y consideran a sus hijos como unos ángeles realmente. Aprenden muchísimas cosas, hemos estado en el CAMP, Selene, muchísimo tiempo, y bueno, al final de cuentas, ¿qué pasa con las autoridades? Me gustaría que usted, como supervisora de la zona 02 del CAMP, ¿cuál es el llamado que le hacen a las autoridades del gobierno a la autoridad municipal sobre este tema? Bueno, desde la supervisión escolar, creo que el llamado a las autoridades es enérgico ya, porque ya son nueve años en que los CAMP hemos estado abandonados, tanto por las autoridades educativas que de verdad no nos dan ni una silla. ¿Cuántos CAMP tiene la sección 59? En la zona 02 únicamente tenemos nueve CAMP. Todos, afortunadamente, la mayoría, si bien no tenemos los espacios tales acondicionados, pero sí ya tienen un espacio, ¿no? Un espacio incomodado, un espacio prestado, en las mínimas condiciones que queremos las tenemos. Pero aquí el llamado es de que volteen los ojos hacia la discapacidad, que no nada más construyan en donde se ve y en donde se puede hacer publicidad y en donde pueda decir, miren, qué bonito, alumbraron 10 calles, ¿no? Que le abonen a la educación, si bien a la educación en general, pero también a la educación especial, porque es ahí donde vemos al gobierno humano, ¿sí? Al gobierno, cuando un gobierno se torna humano, decimos que podemos esperar mucho de él. Sin embargo, cuando alguien dice, a mí no me interesan los derechos humanos, bueno, ¿con qué tipo de persona estamos hablando? ¿Y qué tipo de gobierno nos pueden dar, no? Sin embargo, cuando vemos a alguien que sí le abona a la educación y más a la educación especial, pues decimos, de aquí podemos sus valores de ese funcionario o de ese gobierno, bueno, nos va a dar mucho, ¿no? Yo creo que los gobiernos que quieren ganar popularidad, a veces dicen, bueno, pues pavimentaron una calle, ¿no? Pues yo creo que ganan más haciendo una escuela de educación especial, ¿sí? Valorando esa parte de la discapacidad y que los niños exactamente son especiales, ¿sí? Pero no especiales por sus diferencias, sino especiales por la calidad de ser humano que son y que nos llegan a volver a nosotros los que trabajamos con ellos, ¿no? Yo creo que hace un rato decía usted, más que son 80 niños, así fuera uno. Ese niño con discapacidad merece todas las condiciones que puede, porque si nosotros como seres humanos normales exigimos nuestros derechos, imagínense, alguien con discapacidad, sí, que también aportan, porque a veces hay quienes dicen, es que no aportan nada, es que no rinden nada, es que para qué le metemos si no producen, dicen, ¿no? Entonces sí aportan y aportan mucho. Y yo creo que es un proyecto muy bonito abonarle a la educación especial, porque nos da la oportunidad de estar en contacto con las familias, no nada más con los niños. Y en el CAMP, quiero decirle, recibimos alumnos desde 45 días de nacidos, ¿no? Hasta la capacitación laboral que pretende hacerlo productivos. Un proceso bastante largo. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Recuerden, las líneas telefónicas están a su disposición. Y volvemos a Espacio Ciudadano. ¡Gracias!